nada pues aquí el si grabar esta partida porque ahorita en cubecraft las ultimas veces que estaba jugando ha habido muchos pero muchos hackers asi que durante todas las partidas que jugué la voy a grabar y por si acaso veo un hacker pues lo subo para que lo vean y lo ganen pues es que no tengo ganas de grabar y no estoy grabando sino que solo porque ya estoy casi harto de todos los hackers que me encuentro con aquí ay mierda tengo ganas de grabar ahora mismo me acaban todo un hacker un hacker maldita sea se llama con bulls e e e un hacker justo como les iba diciendo hay muchos 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 pinches hackers ay madre mía no pega que ya me quiere superar ese de allá mira mira el hacker mira mira el hacker pero mira la de hacks uno y este de aquí es otro mira 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 me viene el hacker no son los dos putos hackers de mierda de la partida no mierda con los hackers ese es uno sabe el 200 ah mierda es un team pero el de aquí es hack verga y ahora pero bueno ya lo tenemos grabado los dos pinche pendejo hacker y ahora ya lo tenemos que hacer a mi arda